Aquí comienza a escribirse la historia. ¿No es historia lo que ya ha pasado? ¿Cómo puede comenzar entonces lo que ya fue? ¡No es ser raro! ¡Cómo ha muerto en vida! Hay que matarse. No hay otra manera de seguir vivo. ¿Qué le diremos al nuevo regente cuando llegue? ¡Le haga malo, nuevo regente! ¡Qué horrible! ¡Un hombre! ¡Cómo no habrá otro! ¡Me lo esperemos! ¡Defirad, futuro difunto! ¿A qué nos han reducido? ¡A trazos y vidas! Dicieron que nuestro espíritu entrara a las bolillas y nos rodeara el alma. ¿No te das cuenta que estamos viviendo momentos trascendentales? ¡Momentos trascendentales! ¿Y qué es lo que pasa tan trascendente? ¿Que os estáis peleando como siempre? ¡Silencio, silencio, silencio! ¡Con tanto silencio no se escucha nada! ¡Y recrearse en nuestras deformaciones! ¡En nuestras desgracias! ¡Cernos labiosos! ¡No nos gusta nada! ¡Pero siempre creemos que nos gustará algo!